Viajeros, llegamos al último vídeo de mi viaje a Normandía, de mi experiencia por Francia, el norte de Francia. En este vídeo te voy a contar tres historias de que pasaron ahí en la zona de Normandía. Una para todos los de habla hispana y todo en especial para los españoles. Es la historia del único español que participó en el desembarco de Normandía. Está documentado que, de momento, el único español que participó era este hombre. Luego te voy a contar otras dos historias, una que es un poco rocambolesca porque es un escocés que participó y tuvo un final feliz porque el hombre sobrevivió al desembarco de Normandía. Y al final del vídeo, si te quedas, te voy a dar dos consejos y te voy a dar dos datos por si te interesa visitar aquello. Uno es un joven que habla español, habla inglés y francés, lleva muchísimos años viviendo ahí y se conoce todo aquello. Lo puedes contratar, él te puede llevar con su coche, tú le dices, oye, quiero visitar este lugar o este monumento, este museo. Él conoce todo aquello y te puede servir mucho. Y luego el otro es un francés al cual a mí me llamó la atención que con mi hijo alquilamos su casa. Y bueno, la casa es fantástica. Está en Caen, tiene un jardín exquisito, el ambiente es muy bueno y es una persona muy agradable. Espero que te guste el vídeo. No te olvides de suscribirte, déjame algún comentario que yo los leo todos y nada, pues espero que disfrutes de este último vídeo de mi experiencia en Normandía. ¡Dentro vídeo! Y en este día también seguimos visitando distintos búnker, distintas posiciones alemanas. Está lleno y te recomiendo que te busques un mapa o que busques información de los distintos puntos que hay. Y yo me he perdido algunos por no tenerlos localizados. Y en cada uno de los lugares que entraba para poder observar mejor la posición que había, estos búnkers que había en todo lo largo de la playa, uno de los pensamientos que me venía a la mente era, ¿qué ha pasado aquí? Como dicen muchas veces, si estas paredes hablaran. En algunos les digo que la sensación es de un sentimiento como decir, ¿qué habrá pasado aquí dentro? ¿Y quiénes han estado aquí? ¿Y si han salido vivos de este lugar? Las playas de Normandía, te digo que es un ir y venir de jeeps y de vehículos por todos lados. Te llama la atención la cantidad de gente que hace recreaciones y que aprovechan estos días para poder llevar sus vehículos. En algunos de los búnkers al día de hoy se siguen viendo los impactos de los proyectiles. Y luego de ver con mi hijo esta última posición que había defensiva, decidimos ir hasta el sector de Colville, que ahí es donde se encuentra la historia del único español que participó en Normandía. Y justo aquí, en el sector de Colville, hay un monumento donde buscando encontramos el famoso nombre de ese español que participó en la guerra de Normandía. Está justo aquí y su nombre es Manuel Otero. Manuel, como muchos españoles, decidían buscar un mejor trabajo y una mejor calidad de vida. Es por eso que salió de su bonita Galicia y buscó rumbo hacia Barcelona, donde buscaba un mejor trabajo y un mejor futuro. Lamentablemente en Barcelona le atrapó la guerra civil española. Ahí estuvo combatiendo y cuando terminó la guerra civil española, él decidió buscar nuevos horizontes y viajar a Estados Unidos. Manuel se alistó en el ejército para poder conseguir más rápido la ciudadanía americana. Pero lamentablemente Estados Unidos entró en guerra y fue cuando Manuel se encontró que de un día para otro iba camino a Normandía. Estas siglas que se ven entre paréntesis en el nombre de Manuel y de otros soldados, significa que solo tiene un nombre de pila, Manuel. La mayoría tenían dos nombres y cuando tenía uno solo se le ponía esa sigla entre paréntesis. Manuel Otero logró cruzar toda la playa. Pero lamentablemente unos cientos de metros más adentro pisó una mina y ahí fue cuando perdió la vida. Quiero dar las gracias a un grupo que se llama Tropa Guripa, seguirlos en YouTube si te gusta la historia militar. Gracias a ellos he conocido esa historia y cuando estás ahí y sabes la historia de lo que pasó este hombre, las sensaciones son totalmente distintas. Y ahora les voy a contar una historia que no es tan triste como la de Manuel Otero, pero que es muy, pero que muy rocambolesca. Esta historia tiene que ver con un escocés que tocaba la gaita y que desembarcó en la zona británica, en el sector británico de Sorb. Este soldado se llamaba William Milling y con tan solo 21 años desembarcó en el sector británico solo tocando la gaita. En realidad William Milling nació en Regina, en Canadá, pero sus padres eran escoceses y con tan solo 3 años volvieron a Escocia. Y allí fue donde él aprendió a tocar la gaita y se unió al grupo de comandos. En la zona del sector británico puedes encontrar este monumento dedicado a William Milling, que todos los años vienen gaiteros de todo el mundo para homenajearlo. Este soldado participó al mando del general Lovat y según las leyes militares inglesas decían que no se permitía que un gaitero esté en una zona de batalla, porque lo que hacía era despistar a sus compañeros en el combate y además dar la posición al enemigo de donde se encontraban ellos. Pues según el gaitero este William Milling y el general Lovat, hablando, dijeron que claro, ellos eran del ejército escocés, entonces las leyes inglesas no tenían nada que ver con las leyes escocesas. Y es así como él consiguió desembarcar solo tocando la gaita. Y cuenta la historia que los mismos soldados alemanes, al verlo en la playa caminando con un instrumento muy raro que hacía mucho ruido, no le disparaban porque se pensaban que se había vuelto loco. William Milling participó en muchos eventos. Luego de la guerra visitó muchas veces Normandía y recordaba aquellos momentos. Él murió en agosto del 2010. Y en un museo todavía se conserva la gaita y el uniforme que utilizó ese día. Y ahora no te pierdas este momento cuando un veterano se pone de pie para devolver el saludo al mayor de un grupo de banda americana que vino a homenajearlos. Tengo que decir que tanto yo como muchos que estábamos ahí, viendo esta imagen, se nos llenaron los ojos de lágrimas al ver el respeto y la educación que tienen hacia estos veteranos. Y por último vamos a visitar el famoso Pointe du Hoc. Este es un lugar que yo no conocía la historia y es digno de una película de Hollywood. Aquí participaron los famosos rangers. Resulta que este lugar es un acantilado que se encuentra entre las playas de Omaha y Utah. Y era muy importante tomar este lugar antes del desembarco, ya que ese lugar tenía posiciones las cuales podían dañar a muchos soldados que se encontraban en las playas de Omaha y Utah. Participaron unos 146 soldados de infantería de los rangers. El objetivo era que los rangers, una vez llegados a la playa, por medio de unas escaleras y unas cuerdas, puedan escalar esos acantilados. Pero claro, les fue muy difícil, recibieron un fuego intenso desde la parte de arriba donde los alemanes los estaban esperando y fue una auténtica masacre. En ese lugar, hoy en día, se pueden ver la cantidad de agujeros que hay, los cráteres que ocasionaron el bombardeo antes de que lleguen los rangers. La idea era capturar 6 cañones y 6 puestos de ametralladoras que se encontraban en la zona. Se dice que en este lugar se llegó a disparar más de 1000 toneladas de bombas que cayeron en esta zona. Fue una auténtica masacre y tan solo 90 rangers sobrevivieron de los 261 que comenzaron el ataque. Y como último dato que te voy a dar si vas a venir a Normandía, te recomiendo, aquí el amigo Stevie, llevas más de 20 años viviendo aquí. Exactamente, más de 20 años. Stevie, habla inglés, habla español y habla francés. Se conocen todos los rincones. Para mí fue una alegría y una salvación porque se conoce todo y te lleva al tirón a lo que tú quieres conocer. Te pones en contacto con él. Voy a poner aquí debajo el correo electrónico. Y si estás organizando un viaje para venir a conocer esto, él te puede ayudar bastante. Exactamente. Gracias por la ayuda. De nada. Ha sido muy bueno. Y ya saben, suscríbanse a su canal, denle like. Si vas a venir a Normandía, a Caen, 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 Sey, Con, 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 Con. Este señor tiene una casa muy bonita que tú puedes rentar por Airbnb. Voy a dejar los datos abajo para que te pongas en contacto con él y te puedas quedar aquí. Tiene un jardín maravilloso y la casa tiene una energía especial. Play. Música maestro. Música maestro. Muy bien. Muy bien. el último día olivier nos acompañó hasta la estación de autobús pero antes nos invitó a este bar que estaba todo decorado y ambientado con el desembarco con el aniversario del 80 aniversario del día de y hemos disfrutado mucho también vino el dueño nos estuvimos haciendo unas fotos y bueno la amabilidad que ha tenido el pueblo francés con toda la gente que va es excelente gracias a todos por acompañarnos y por disfrutar de este vídeo suscríbete y nos vemos muy pronto bye bye